Hari Om Tatsa. Hola a todos, amigos, amigas. Bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. Yo soy Arjuna y estoy encantado de que me acompañes una vez más en una nueva clase de Yoganidra. Y hoy, concretamente, vengo a traeros una clase de Yoganidra muy especial que está orientada a trabajar con la conexión de la Madre Divina, conexión con la Madre Universal, y vamos a hacerlo utilizando la personificación de Anandamayima, una maestra espiritual de India, una de las santas maestras espirituales más importantes del siglo pasado. Y durante la visualización vamos a evocar su imagen para realizar un trabajo de purificación muy poderoso a nivel del pensamiento, a nivel de la palabra y a nivel del corazón. Voy a dejaros por aquí la imagen de Anandamayima para que la visualicéis unos momentos. Estaría muy bien de que paraseis el vídeo y visualizarais su imagen durante un par de minutos, más o menos, para que grabéis su imagen en vuestra memoria. Cuando llegue el momento de la visualización, en ese momento determinado, os pediré que evoquéis, bueno, os pediré, ¿no? Vamos a describir la imagen de la Madre Divina y estaría bien de que utilizarais esta imagen. Igualmente, puedes sentirte libre para utilizar la imagen de la Madre Universal que mejor se adapte para ti. Si todavía no os habéis suscrito a nuestro canal, os pido que lo hagáis para apoyar el trabajo que estoy haciendo en diseñar y en preparar estas clases y compartirlas con vosotros en estos vídeos de YouTube. Y darle un me gusta y compartir con otras personas que puedan serle de interés. Así que nada más, tumbaos en Shavasana y la sesión de Yoganidra da comienzo ahora. Hario Patsa. Bienvenido, bienvenida a esta práctica de Yoganidra. Es el momento de que te prepares para la práctica. Así que túmbate boca arriba en la postura que conoces muy bien, conocida como Shavasana, nuestra postura favorita para el Yoganidra. Ajusta la postura hasta que veas que consigues una comodidad total en todo el cuerpo, sintiéndote muy cómodo, cómoda. Mira si los pies no están demasiado juntos y sepáralos dejando que éstos se abran y caigan hacia los lados. Los brazos separados del tronco, aflojando los hombros y dejando las palmas de las manos mirando hacia arriba. Una vez que ya te has acomodado, trata de mantener tu cuerpo quieto todo el Yoganidra. Ahora es el momento de cerrar los ojos suavemente y mantenerlos cerrados durante toda la práctica. El proceso de Yoganidra nos ayuda a que la experiencia de relajación termine por convertirse en una práctica meditativa la cual puede conducirnos a crear el hábito positivo de llevar nuestra mirada hacia esos espacios de no pensamiento y de silencio dentro de nosotros. Ahora siente todo el cuerpo relajado sobre la esterilla. Siente tu cuerpo como se entrega completamente a la tierra. No hay ninguna resistencia. Aquí estamos entregando cualquier tensión, cualquier resistencia. Estamos entregándola y soltándola a la tierra. Dejándola ir muy lejos. Normalmente, durante las actividades del día, estamos tensando inconscientemente partes en nuestro cuerpo. Ahora, desde esta mirada atenta, consciente, podemos observar qué partes en nuestro cuerpo están conservando algún tipo de tensión. Vamos a hacer esta exploración de las partes del cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Observa si el rostro está relajado o está tenso. Relaja la frente, el entrecejo, los ojos. Observa si los dientes están tensos, la mandíbula está tensa y aflójala, suéltala. Observa ahora los hombros. Si hay dureza, hay contracción ahí. Imagina que los hombros son dos pesas que van cayendo y desplomándose hacia el suelo. Observa las manos. Si los dedos están muy estirados, muy abiertos, deja que los dedos se flexionen en sus articulaciones y que esos dedos vayan cerrándose, como si las dos manos sostuvieran una bola. Los dedos quedan completamente libres y relajados. Observa también ahora la región del vientre, del abdomen. El espacio de nuestro abdomen superior, el ombligo, es el centro de nuestras emociones. Y los nervios de esta región suelen contraerse y provocar tensión y desorden en todo el organismo. Así que vamos a imaginar que todo nuestro abdomen se va a ir ablandando como si fuera una esponja a la que le vamos a quitar la presión. Visualiza todo tu abdomen como una gran esponja y siente como se va abriendo y expandiendo, relajándose. Ahora las piernas. Empezamos desde las caderas. Siente y observa tus caderas. Cuando sucede esto, se percibe que al mismo tiempo los pies también caen y se abren hacia afuera, junto con las rodillas. Todo el cuerpo relajado. Cuando el cuerpo queda completamente relajado, ahí comenzamos con la práctica de yoga nidra. Es el momento de que repitas tu resolución personal o sancalpa. Repite tu sancalpa tres veces con total sentimiento y énfasis. Si no tienes tu sancalpa personal aún, voy a ofrecerte este otro. Pero recuerda de elaborar tu propio sancalpa personal para la próxima sesión de yoga nidra que hagamos juntos. Para ello, puedes mirar el vídeo del canal donde explico qué es un sancalpa y cómo elaborarlo. Soy la presencia consciente, infinita, sin forma, ilimitada, inafectada por el cuerpo y la mente. Ahora vamos a mover la conciencia por las distintas partes del cuerpo. Vamos a hacerlo, pero añadiendo un mantra, como se hace en el niyasa tradicional tántrico. Vamos a hacerlo utilizando el vila mantra o el pranava OM. Yo diré la parte del cuerpo y también mencionaré el OM. Tú tendrás que repetir el OM seguidamente después de mí y sentir la vibración reverberando en esa parte del cuerpo. Lleva la atención al dedo pulgar de la mano derecha. OM Dedo índice OM Dedo corazón OM Dedo anular OM Dedo meñique OM OM Palma de la mano OM Dorso de la mano OM Muñeca OM Antebrazo OM Codo OM OM Brazo superior derecho OM Hombro OM Áxila OM Costado derecho OM Costado derecho Cintura OM OM Cintura Cadera derecha OM Cadera derecha Muslo de la pierna derecha OM OM Rodilla derecha OM Espinilla OM OM Tobillo derecho OM Arco del pie derecho OM Arco del pie derecho Arco del pie derecho OM Empeine OM Toda la planta del pie derecho OM Dedo gordo del pie derecho OM Segundo dedo OM Tercer dedo OM OM Cuarto dedo OM Quinto dedo OM Quinto dedo OM Todo el lado derecho del cuerpo Siente todo el lado derecho del cuerpo Con el sonido de OM 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 Otra vez Todo el lado derecho del cuerpo Desde la cabeza Al pie derecho Y por todo el brazo derecho OM OM Dedo pulgar de la mano izquierda OM Dedo pulgar de la mano izquierda Dedo índice OM Dedo corazón OM OM Dedo anular OM Dedo anular Dedo meñique OM Dedo meñique OM Palma de la mano izquierda OM OM Dorso de la mano OM OM Muñeca izquierda OM Antebrazo OM OM Codo OM 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 Brazo superior izquierdo OM OM Hombro izquierdo OM OM Axila izquierda OM Costado izquierdo OM Cintura izquierda OM Cadera OM muslo izquierda Muslo izquierdo OM Rodilla OM Espinilla OM Espinilla Tobillo OM Talón OM OM Arco del pie izquierdo OM Toda la planta del pie izquierdo OM Empeine OM Dedo gordo izquierdo Dedo gordo izquierdo OM Segundo dedo OM Segundo dedo Tercer dedo OM OM Cuarto dedo OM Quinto dedo OM Quinto dedo OM Quinto dedo OM Ahora siente junto a la vibración del OM todo el lado izquierdo del cuerpo desde la cabeza a el pie izquierdo. OM OM Otra vez OM OM Ahora nos moveremos por la parte de detrás, la región posterior de la cabeza en contacto con el suelo. OM 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 La nuca. OM OM La región cervical. OM OM El homóplato derecho. OM El homóplato derecho. El homóplato izquierdo. OM OM Toda la columna vertebral. OM El sacro. OM Glúteo derecho. OM OM Glúteo izquierdo. OM Parte trasera del muslo derecho. OM Parte trasera del muslo izquierdo. OM OM Corva derecha. OM Corva izquierda. OM Corva izquierda. OM Gemelo derecho. OM Gemelo izquierdo. OM OM Talón derecho. OM Talón izquierdo. OM Toda la planta del pie derecho. OM Toda la planta del pie izquierdo. OM OM Ahora nos moveremos por la parte de enfrente. Lleva la atención a la coronilla de tu cabeza. OM Si en derecha. OM Si en izquierda. OM OM Frente. OM Entrecejo. OM Ceja derecha. OM Ceja izquierda. OM OM Párpados derecho. OM Párpados izquierdo. OM Ojo derecho. OM Ojo izquierdo. OM Ojo derecho. OM Ojo izquierdo. OM Fosa izquierdo. OM OM. Toda la nariz. OM. Mejilla derecha. OM. Mejilla izquierda. OM. Labio superior. OM. Labio inferior. OM. Barbilla. OM. Garganta. OM. Pecho derecho. OM. Pecho izquierdo. OM. Centro del pecho. OM. Boca del estómago. OM. Ombligo. OM. OM. Bajo vientre. OM. Genitales. OM. Todo el cuerpo, todo el cuerpo vibrando en OM. Desde la cabeza hasta los dedos de los pies. OM. 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 Todo el cuerpo completamente relajado. OM. Ahora lleva tu conciencia a la respiración natural en tus fosas nasales. Eres consciente del aire entrando y saliendo en el interior de tu nariz. OM. Ahora vamos a añadirle dos sílabas sagradas al acto de inspirar y al acto de expirar. OM. Vamos a añadirle. Vamos a añadirle por un lado el mantra OM y por otro lado en la exhalación el mantra o la sílaba Villa Ma. Inspira y expira de forma natural, sin modificar. Simplemente añadele añadele el mantra a cada acción de inspirar y exhalar. Cuando el aire entra dices OM. Cuando sale MA. Inspira OM. Exhala MA. IN OM. Exhala MA. OM. OM. MA. OM. NA, OM. MA, OM. MA. OM. MA. OM. melts. OM. MA, OM. ESHMA, OM. instead OM MA OM MA Continúa recitando estas dos sílabas sagradas con la inspiración y la expiración o la exhalación, pero de forma natural. Deja que la inspiración venga naturalmente y la expiración también. Continúa. Puede suceder de que se inviertan las sílabas. En lugar de decir OM MA, puede que acabes diciendo MA OM. Esto es porque el mantra o los mantras se han integrado con el ritmo natural de tu respiración. Continúa por un minuto más. ¡Gracias! 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 Respira. 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 Deja la respiración con la sílaba sagrada OM MA y ahora vamos a visualizar. Imagina que te encuentras en un maravilloso y extenso parado. Es un prado lleno de vegetación. Es un extenso y bello prado verde. Las hierbas son altas y son mecidas por una suave brisa que viene a acariciarlas. Todo a tu alrededor se encuentra en una perfecta armonía y equilibrio. Justamente detrás de ti hay un sendero. Un sendero que está dibujado por dos hileras de grandes árboles. Grandes árboles con anchas y vastas copas de extensas hojas verdes. Observas que dejan justo en el centro un sendero, iluminado en su comienzo por los rayos del sol, pero en su profundidad no logras ver qué es lo que hay. Así que te diriges hacia el comienzo de ese sendero. Caminas descalzo descalza sobre la tierra y sobre o la hierba fresca verde debajo de tus pies. Ya justamente en el comienzo del sendero observas que al fondo se encuentra un pequeño lago, pero muy al fondo. Te adentras en el sendero y encuentras una sombra fresca y agradable como resultado de estas grandes copas de los árboles. El viento se cuela por las ramas y las hojas y produce un silbido, un sonido. A medida que vas caminando te vas encontrando cada vez más cerca de ese lago hasta que lo encuentras justamente delante de ti. Te das cuenta de que hay un pequeño asiento que te está esperando para que te sientes allí. Al sentarte en ese asiento cómodo y estable tienes delante de ti una vista, una panorámica bellísima de ese lago. El lago está completamente en calma. Está tan en calma que parece un espejo y las nubes se reflejan en él. Te genera mucha paz y relajación el darte cuenta de cómo las nubes se van moviendo en el reflejo del lago, empujadas por el viento. De pronto observas que empiezan a formarse pequeñas ondas circulares justo delante de ti, en el centro mismo del lago, como a una distancia de dos metros. Y empieza a brotar de pronto un capullo de flor de loto. Un loto grande empieza a emerger del fondo del lago. Y comienza a abrirse por los rayos del sol. Es un loto blanco. Y mientras el loto se va abriendo, desplegando, sus blancos y puros pétalos, aparece en el centro la imagen de la Yogini Anandamayima. Es un ser extraordinario. Está sentado en meditación, cubierta de ropas blancas y luminosas. El pelo largo y moreno, de una tez luminosa. Su rostro es bello y apacible. Y lleva el punto típico marcado en el entrecejo de color rojizo. El loto se ha desplegado completamente y aparece la imagen de esta madre universal en todo su esplendor. Está sentada y su rostro está emanando una paz sin límites, libre de toda preocupación, miedo o ansiedad. De pronto abre sus ojos suavemente y te mira fijamente a los ojos. Te conectas a su mirada, a esta bendición, este darshan divino que te está ofreciendo a través de sus luminosos y mansos ojos. Todo tu cuerpo se tranquiliza y queda completamente armonizado con su vibración. Desde su entrecejo empieza a aparecer un punto brillante de luz blanca. Ese punto brillante de luz blanca se convierte en un haz luminoso que llega hasta tu entrecejo. Y ahí repites la sílaba OM. El centro de la garganta de Ma nace un punto de color dorado. De nuevo un haz de luz dorado se proyecta hacia tu garganta. Mientras pronuncias mentalmente la sílaba OM. Ahora una luz de color azul zafiro aparece en el centro del pecho de Ma. Y proyecta de nuevo un haz de luz azul hacia tu pecho. Mientras recibes esta luz de color azul pura y luminosa repite la sílaba MA. Ahora el intelecto, la palabra y el corazón han sido purificados. De pronto el cuerpo de Ma comienza a difuminarse transformándose en una bola de luz blanca. Una bola de luz blanca. Su cuerpo y el loto donde ella está sentada se convierten en esta luz, en esta fuente, en esta esfera poderosa de luz. Todo a tu alrededor se llena de luz blanca. El lago, los árboles, el cielo. Todo a tu alrededor se convierte en luz. Te sientes bendecido o bendecida por este encuentro con Ananda Majima o la Madre Divina. Tú eres el mismo ser. Te sientes unido a todo a tu alrededor. No hay diferencias con la naturaleza que te rodea. Tú y todo lo demás sois una entidad que se extiende sin límites. Y la experiencia resultante a esto es dicha, paz y amor. Ahora observa el espacio delante de tus ojos cerrados. Ese espacio vacío que se ilumina por la luz de tu conciencia. Vamos a situar ese espacio vacío y oscuro en el corazón, en el centro de tu pecho. Imagina que en el centro de tu pecho aparece una cueva oscura. El orificio de una cueva desde el exterior. Y que vas a entrar dentro de esa profundidad, de ese vacío. En ese espacio sin pensamiento. Y te dejo ahí un par de minutos. No te identifiques con ningún pensamiento. No sigas ningún pensamiento. Observa como un testigo ecuánime en esta profundidad. En esta oscuridad amistosa y cálida dentro de ti. No sigas. Seguimos a verte en la cruz del otro. No sigas. No sigas. No sigas. No sigas. Gracias. Gracias. Es el momento de que repitas tu resolución personal o sankalpa. Repite tu sankalpa tres veces con total sentimiento y énfasis. Soy la presencia consciente infinita, sin forma, ilimitada, inafectada por el cuerpo y la mente. Soy la presencia consciente infinita, sin forma, ilimitada, inafectada por el cuerpo y la mente. Y poco a poco vas a ir tomando conciencia de tu cuerpo. Siente tu cuerpo tumbado en Shavasana. Toma conciencia de que estás echado en el suelo. Hazte consciente de la habitación donde estás tumbado. Trata de recrear todos los elementos que hay dentro de esta habitación, las paredes, los objetos, el suelo y tu cuerpo tumbado en el suelo. Tu mente se vuelve extrovertida y tus sentidos se vuelven a abrir lentamente hacia el exterior. El tacto, el olfato, el gusto, la vista y el oído. Conectando con todos los sonidos a tu alrededor. Comienza a respirar un poco más largo y profundo. Y vamos a ir poco a poco moviendo los dedos de las manos, los dedos de los pies. Nos estiramos, llevando los dedos de las manos entrelazadas por encima de la cabeza. Inspirando y tensando el cuerpo, nos desperezamos, bosteza y exhala, afloja y suelta. Ahora frota fuertemente las palmas de las manos hasta producir mucho calor entre ellas y llévalas sobre los ojos. Manténlas ahí hasta que todo el calor de las manos sea absorbido por los ojos hacia el cerebro. La práctica de Yoganidra ha concluido. Ha sido un placer el haberte acompañado una vez más en estas sesiones de Yoganidra. Yo soy Arjuna y puedes apoyar estas clases suscribiéndote a nuestro canal y dándole a un me gusta. Te dejo en la paz. Hariom Tatsat